Sevilla acoge la reunión entre el Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla para abordar de manera conjunta los trabajos de sumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura represaliadas y enterradas en la fosa común conocida como Fosa Monumento, ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado la crisis alimentaria provocada por una partida de fresas contaminadas con hepatitis A y ha mandado un mensaje tranquilizador, ya que una vez localizado el distribuidor, el producto no ha salido al mercado. Enseguida ampliamos más información, pero antes, más asuntos de actualidad. El delegado de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha anunciado la creación de 116 nuevas plazas que se repartirán en 55 policías locales, 36 bomberos y 25 auxiliares administrativos. A dos días del 8 de marzo, la Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado el acto de entrega del Premo de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana. Y en deportes, novedades en el Real Betis Balompié y la lesión del joven lateral Juanlu en el Sevilla Fútbol Club. Esta misma mañana ha tenido lugar una reunión entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense para abordar de manera conjunta los trabajos de sumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura represaliadas y enterradas en la fosa común conocida como Fosa Monumento, ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Este miércoles se ha celebrado en la delegación del Gobierno en Andalucía una reunión en la que han participado las cuatro instituciones que formarán parte en los trabajos de sumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura represaliadas y enterradas en la fosa común conocida como Fosa Monumento, ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Por parte del Gobierno de España, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Pues hemos llegado al acuerdo de firmar, posiblemente en el mes de abril, un protocolo en el que se expresen las intenciones de todas las administraciones que formamos parte de lo que va a ser la sumación de la fosa. Por la Junta Andalucía ha participado el Viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González, asegurando que se trata de familias que necesitan tener los restos de los suyos y devolverles la dignidad. No solamente la localización y sumación, sino también el cotejo y la identificación genética para que lleguemos a ese punto final de conciliación. Por la Diputación de Sevilla, el presidente Javier Fernández ha resaltado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones. Porque este es un proyecto que supera, ¿no? Supera no solamente a las familias, que por supuesto son las grandes interesadas también, ¿no? Conjuntamente con las asociaciones memorialistas, pero al final este es un proyecto de justicia de toda la sociedad. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, el coordinador de Hacienda y Participación Ciudadana, Pedro Fernando Molina, ha manifestado que en breves semanas se firmará el protocolo previo para empezar los trabajos. Estamos hablando de que en aproximadamente una semana tendremos firmado un documento previo, un documento de acuerdo, para que cristalice en el convenio definitivo, ¿no? En relación con los trabajos pendientes en la fosa Monumento, al objeto de aunar esfuerzos en un proyecto sobre el que el Ayuntamiento de Sevilla ya había realizado trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de dicha fosa, en la que se estima que yacen un número de 2.616 víctimas. El delegado de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha anunciado la creación de 116 nuevas plazas que se repartirán en 55 policías locales, 36 bomberos y 25 auxiliares administrativos. Flores ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla tiene claro que la seguridad es una de las cuestiones prioritarias. Anunciamos hoy la creación de 55 nuevas plazas de policía local y exigimos al Gobierno central que incorpore a los 500 policías nacionales que faltan en Sevilla. Este Gobierno tiene claro que la seguridad de los sevillanos es una de las cuestiones prioritarias, como demuestra la convocatoria en junio de 2023, de 70 plazas que, sumadas a las 55 actuales, hacen un total de 125 nuevos policías en los ocho meses que llevamos de mandato. Por razones de urgencia derivadas de las faltas de efectivo en el cuerpo de la policía local y viendo que Sevilla tiene una carencia evidente de policías nacionales, nos vemos obligados a adelantar la oferta de empleo público en lo relativo a estas vacantes. En total serán 116 plazas nuevas que se repartirán en 36 bomberos, 55 policías locales y 25 auxiliares administrativos. A colación de este mismo tema, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha valorado la cobertura de vacantes de la policía local. Al Grupo Municipal Socialista nos vuelven a sorprender hoy las declaraciones del señor Flores, que es el responsable de la policía local, cuando dice que se van a crear 55 nuevas plazas de policía. La realidad es tozuda. En el anexo de personal, el año 2023, terminaba con 1.023 efectivos de la policía local. Y en el anexo de personal que ellos mismos han puesto en el proyecto de presupuesto para el 2024, terminan con 1.006 policías locales. Es decir, menos policías locales en el año 2024 que en el año 2023. Cuando el señor Sanz decía que iba a crear todos los años 150 plazas nuevas de policía local, ¿a qué se refería? ¿A cubrir las vacantes, como van a hacer ahora con esas 55 plazas? ¿Se refería a las ofertas de empleo que sacamos nosotros? ¿O es que en junio ya le dio tiempo al señor Sanz de ver la oferta de empleo, negociar con los sindicatos y sacar las plazas? Nueve meses se le hacen cortísimos para cualquier cosa. Y en día son capaces de sacar una convocatoria entera de 70 policías locales. Seguimos hablando del Partido Socialista. En este caso, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado en el Comité Provincial que el Partido Socialista de Sevilla es un partido reconocible y unido para afrontar los próximos retos, entre ellos las elecciones europeas que se celebrarán en junio. Además, ha afirmado que a final de año estarán definidos todos los cabezas de cartel para las próximas elecciones municipales. El dirigente provincial socialista ha manifestado que en junio terminará un intenso ciclo electoral con las elecciones europeas y que su grupo político va a esforzarse en hablar de Europa, de la PAC, de los fondos Next Generation y de todo lo que el Gobierno de España ha logrado en la Unión Europea. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los temas del día. Es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha explicado la crisis alimentaria provocada por una partida de fresas contaminadas con hepatitis A y ha mandado un mensaje tranquilizador, ya que una vez localizado el distribuidor, el producto no ha salido al mercado. La partida de fresas llegó el pasado 19 de febrero a España a través del puerto de Algeciras de Cádiz. El producto era importado por una empresa onubense y estaba previsto que se distribuyera por otra de Sevilla. Nos vamos a ir ahora hasta Berlín, donde continúa la Feria Internacional del Turismo, lugar en el que en el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido que la Convención Anual Global de la IGLTA se celebre en la capital hispalense el próximo año, 2026. La delegada de Turismo, Angie Moreno, ha valorado este acuerdo. Y bueno, pues en 2026 regresa a Europa y ni más ni menos que a Sevilla. Bueno, acogemos a un sector y a un colectivo muy importante, es el congreso más importante a nivel mundial de este colectivo y bueno, vamos a ver, IGLTA, que es la organización que lo promueve, van a venir 700 profesionales miembros de esta asociación y tienen un impacto económico de 3.600 millones de dólares anualmente. O sea que es un impacto muy positivo para Sevilla. Bueno, en cifras realmente de personas lo desconocemos, pero sabemos que es una cifra muy, muy, muy elevada. Y bueno, pues preparando desde ya el congreso, tanto a nivel de planta hotelera como de todos los servicios que vamos a poner a disposición de ellos para movilizar la ciudad. Hoy se ha celebrado el Día Europeo de la Logopedia y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las instalaciones de la Fundación Antonio Guerrero situadas en el Polígono Sur, donde se iniciará en los próximos días un servicio de atención integral a menores con diversidad funcional o trastornos en su desarrollo evolutivo y a sus familias. El primer edil ha conocido de primera mano los diferentes espacios donde se desarrollan los tratamientos y también las distintas aplicaciones tecnológicas que se emplean para tratar los aspectos cognitivos, motor y de lenguaje de los menores con discapacidad. Un equipo de diferentes disciplinas atenderá a los niños con edades comprendidas entre los 0 y los 16 años, cuyas familias están siendo objeto de intervención en los servicios sociales comunitarios o los equipos de tratamiento familiar en el servicio de atención integral a menores con diversidad funcional o trastornos en su desarrollo evolutivo y a sus familias en el Polígono Sur. Y agradecer al área de José Luis García, de Pepelú, al área de Barrios de Atención Preferente que haya puesto en marcha un servicio pionero en España. No hay en este momento ningún otro ayuntamiento en España que haya puesto un servicio integral para menores con diversidad funcional o trastornos cognitivos. El primer ayuntamiento de España que presta este servicio es el Ayuntamiento de Sevilla. Y hemos querido empezar precisamente por estos barrios donde más lo necesitan. Sí es cierto que es un servicio que se podrá ir extendiendo a otras zonas de la ciudad y a otros barrios de la ciudad, pero evidentemente nos marcamos una serie de prioridades al principio del mandato y la prioridad es conseguir que barrios como este que salen cada cierto tiempo en las estadísticas nacionales dejen de aparecer en esas estadísticas y consigamos mejorar la calidad de vida de todos los sevillanos y sevillanas que viven en esta zona. Cuando quedan muy pocos días para el 8 de marzo, la Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado el acto de entrega del Premio de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana. Los galardones han recaído en Lola de los Reyes por su amplia trayectoria y en Gemma María Patón por su capacidad emprendedora. Días del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Comercio de Sevilla ha reconocido el papel de las empresarias sevillanas con una entrega de premios que han protagonizado Lola de los Reyes y Gemma María Patón. El primer galardón premiaba la dedicación y la amplia trayectoria de Lola de los Reyes, que ha emocionado a todos los presentes con un discurso en el que ella misma ha contado su historia de superación. De los Reyes ha valorado qué supone este reconocimiento. Bueno, yo estoy contentísima, la verdad, y feliz. Muchísimas gracias aquí al señor presidente y a toda la gente de aquí. Maravillosa. Yo, de todas formas, soy muy feliz en mi trabajo. Asimismo, el segundo galardón ha reconocido la capacidad emprendedora de Gemma María Patón. Pues me ha llegado, la verdad, al corazón, porque es una persona con la que yo he ido y he disfrutado de su arte, de esa clase tan bonita que tiene en su establecimiento, y lo he disfrutado con la juventud antes de que me casara y tuviera mi hija. Es decir, los mejores momentos de alegría me lo he llevado también a su establecimiento. Es decir, parece que Dios conecta hasta el color de la ropa que venimos hoy. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, ha recordado el talento empresarial que hay en la ciudad. Existe mucho talento empresarial. Lo que yo sí quiero y aconsejo siempre a los jóvenes es que el éxito no viene al día siguiente. El éxito hay que buscarlo todos los días. Y, bueno, con suerte y trabajando, trabajando mucho, se puede llegar a ser un empresario. Con este tipo de actos, esta entidad hispalense reconoce la labor empresarial de estas dos mujeres. Nos vamos ahora hacia la isla de la Cartuja. Y es que el Cartuja Center Seed ha acogido a la presentación oficial de la Gala Benéfica Requiem según Sevilla y Fantasía Flamenca organizada por la Fundación Padre Leonardo. Una obra que tendrá lugar el próximo 13 de marzo con la presencia de numerosos artistas. La Gala Benéfica Requiem según Sevilla y Fantasía Flamenca llega el 13 de marzo a Cartuja Center Seed de la mano de la Fundación Padre Leonardo, la cual centra su vida en ayudar a los más vulnerables impulsando numerosos proyectos en el ámbito social y educativo. Un ramillete de cómo se vive la espiritualidad en Andalucía y en concreto en Sevilla, cómo la Semana Santa deja huella en cada balcón, en cada rincón, en cada calle. Nosotros hemos sido pioneros en introducir las castañuelas en las marchas de Semana Santa. Y, bueno, eso es algo histórico porque nunca ha habido tantas castañuelas en un escenario. Va a haber más de 50 pares de palillos sonando con marchas de Semana Santa. Pues, bueno, un espectáculo hecho para eso pareció un ole a tiempo. Por derecho, flamenco por derecho. Vamos a bailar alegría, tientos tangos, variaciones de Sigirilla, Guajira, y cerraremos con el Fantasía Flamenca para Castañuela, que es una composición de Alberto Rodríguez hecha especialmente para los palillos. La presentación ha contado con la asistencia de la directora del espectáculo Reyes León, el director musical Alberto Rodríguez, el gerente de la Fundación Padre Leonardo Florencio Gutiérrez y la patrona de la Fundación Bárbara La Rosa. Un concierto de cuaresma inspirado en la atmósfera religiosa que envuelve a todo lo relacionado con ella. La presentación de la ópera La Bella Susona con la colaboración de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha tenido lugar en el Teatro de la Maestranza. Alma Palomino. El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha acogido la presentación de la ópera La Bella Susona, del compositor sevillano Alberto Carretero y del libretista Rafael Puerto, siendo el director musical de la misma Nacho Paz. Se trata de una obra basada en una familia de mercaderes sevillanos que en 1480 empieza a tener como judíos conversos una relación convulsa con la ciudad de Sevilla. El padre, representado por el actor Luis Cancino, era un regidor de Sevilla y por ello conocemos a su hija, la hermosa Susana Ben Susson. Daisy Press es la obra, con un carácter muy fuerte que va a sobrevivir a un periodo de cambio y transición. La representación ha sido posible gracias a la ciudad de Sevilla que es inagotable en cuanto a símbolos de belleza e historia y es una de las historias que sucedió y querían compartir con la audiencia. A nivel musical, tiene una gran cantidad de matices a través del sonido muy inspiradores también para el compositor, en la que cada oyente podrá encontrar su propio itinerario de lucha y le interese en alguno de los puntos para poder realizar ese viaje de sueños. Bueno, la obra es una obra, primero es una obra histórica, evidentemente, es una obra que refleja un momento crucial de la historia de Sevilla con una dificultad musical extraordinaria, con una dificultad musical extraordinaria, extrema, donde ha habido que conjugar esa propia dificultad musical con una puesta de escena absolutamente inteligente y fantástica que ha hecho Carlos Wagner. Para mí, la bella Susana es amor, es amor en el libreto, en la música y en el equipo que estamos formando y cómo estamos creando este hijo, que es esta obra para nosotros. Como estamos haciendo en esta cuaresma de 2024, Curro Bono nos trae siempre las noticias que van sucediéndose. Lo primero, muy buenas tardes, Curro. ¿Qué tal Alberto y toda la audiencia de 101 Televisión Sevilla? Tan solo quedan 16 días para el domingo de Ramos y hoy tenemos una noticia para el futuro. Hoy tenemos una noticia respecto a la posible coronación canónica de la Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia, de la Hermandad de la Sed. Se trata de una propuesta de su futuro hermano mayor, candidato actualmente, Santos Alonso de la Florida, quien ya ha comentado públicamente que va a proponer como una de sus propuestas electorales que la Virgen de Consolación sea coronada canónicamente. Además, otro de los proyectos que el actual teniente hermano mayor quiere acometer es la confección del techo de palio de la Virgen de Consolación, un asunto, Alberto, que en caso de ser elegido propondrá a los hermanos en cabildo extraordinario. Y en el ámbito de caridad, Santos Alonso de la Florida tiene la intención de potenciar la formación para la inserción laboral en los tres barrios, lo que podría ser como la gran obra social de la coronación de la Virgen de Consolación. Recordamos actualmente el candidato es teniente hermano mayor de la SED y se trataría de la candidatura continuista. Unas elecciones que, como ya hemos dicho, tendrán lugar el próximo 19 de junio. Podemos decir que hay noticias en el barrio de Nervión, pero también las hay en hermandades céntricas. Estamos hablando en este caso de Veracruz y del Cristo de Burgos. Efectivamente, el Ayuntamiento de Sevilla ha entregado esta mañana un pendón, una réplica del pendón de la ciudad a las hermandades de la Veracruz y del Cristo de Burgos para que formen parte de sus cortejos respectivos en la Semana Santa de este año, el lunes y el miércoles santo respectivamente. Como están viendo, el acto ha estado presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y acompañado por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, además de los hermanos mayores de estas dos corporaciones, la Veracruz con José María Tortajada y el Cristo de Burgos con Alberto Martín. Para que ustedes se ubiquen, el pendón es una bandera histórica de España que ya se le ha concedido hace muchísimos siglos a la ciudad de Sevilla y que ha venido siendo usada desde siglos pasados en determinadas fiestas mayores de la ciudad de Sevilla, como por ejemplo la procesión de espadas. En la actualidad, el histórico modelo ha quedado exclusivamente para un uso ceremonial por parte del Ayuntamiento, es decir, las tomas de posesión de la alcaldía, las entregas de la medalla de la ciudad, la recepción de jefes de Estado o también la procesión del santo entierro, donde también se porta este pendón concretamente por el concejal más joven. Y además, no van a ser las únicas hermandades en las que esté presente este pendón, ya que habitualmente esta pieza sale, como hemos dicho, en el santo entierro y también en la Iniesta, ya que es la corporación, la Virgen Gloriosa de la Iniesta es la patrona del Gobierno Municipal, del Ayuntamiento de Sevilla, del consistorio sevillano. Pues muchísimas gracias, Curro. Habitualmente me sueles decir cuánto queda para Semana Santa. Ya te lo he dicho. No he terminado, pero ya me lo has anunciado. 16 días. Un placer tenerte por aquí y ahora vamos un momentito a separador y ojo a lo que viene después. Ojo. Les dejamos ahora precisamente con mi compañero Frank Campos y la actualidad deportiva de la ciudad. Así es, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Deporte en 101 Televisión Sevilla. Buenas noticias para el Real Betis Balompié. Recupera efectivos Manuel Pellegrini. Después de unos meses pasándolo realmente mal con las lesiones. Se ha reincorporado al grupo Sergi Altimira, que recuerdan cayó lesionado al mismo tiempo que Aitor Ruival, aunque el lateral catalán tiene para más tiempo de baja. Un nuevo efectivo en un centro del campo al que ya ha recuperado Manuel Pellegrini, Aguido Rodríguez y evidentemente siguen estando Johnny Cardoso, aunque hoy no ha entrenado el internacional italo-brasileño, pero no se espera que tenga ningún problema para llegar a ese duelo trascendental ante el Villarreal el próximo domingo. En el estadio Benito Villamarín. Seguramente esté ahí también un futbolista del que se ha hablado mucho en las últimas horas. William Carvalho, después de que hiciera un gran partido ante el Atlético de Madrid con un golazo absolutamente espectacular, pero no solo por eso se ha hablado del portugués y es que ha habido un fuerte interés desde Brasil. Se ha hablado de Palmeiras y de Flamengo en el país. Carioca termina el mercado de fichajes mañana, por lo tanto todavía intentaban aprovechar un poco e interesarse, focar fuerte por el jugador portugués, pero que estén tranquilos los béticos porque desde la entidad de Heliópolis nos trasladan que William Carvalho no se va a morir del Betis al menos hasta final de temporada. Ya cuando termine el curso será momento de tratar su futuro. Y en el Sevilla mala noticia en forma de lesión y es que Juanlu Sánchez tiene una elongación en el isquiotibial de su pierna izquierda que se produjo en el encuentro ante la Real Sociedad y por lo tanto va a estar fuera de los terrenos de juego aproximadamente cuatro semanas. Algo que va a trastocar un poco los planes de Kika Sánchez-Flores que estaba aprovechando el buen hacer del canterano para darle descanso a un Jesús Navas que todavía sigue renqueante con sus problemas físicos. Un canterano que está también a un grandísimo nivel es Quique Salas los demostró en el último partido ante los Churiurdin y es que el Sevilla según han avanzado los compañeros de relevo ha blindado al canterano. Quique Salas va a estar en el Sevilla hasta 2026 y con una cláusula que aleja los posibles fantasmas de los grandes que quieran interesarse en el 50 millones tendrían que pagar el club que quisiera hacerse con los servicios de Quique Salas. Y de un zaguero que también se está hablando mucho pero eso sí veterano líder del vestuario Sergio Ramos ¿qué va a pasar con su futuro de cara a la temporada que viene? Intentamos poner algo de luz en grado 101. Yo creo que el Sevilla le va a ofrecer la renovación creo que el Sevilla a pesar de su... Dándole lo mismo a pesar... Lo mismo muy poco más Si él sigue al nivel en el que está en la segunda vuelta que no en la primera se ganará la renovación por el Sevilla y creo que el Sevilla se la va a ofrecer O sea, el Sevilla se la va a ofrecer Si sigue a este nivel al de ahora sí si está al nivel de la primera vuelta no le tiene que ofrecer nada al Sevilla pero creo que ahora sí está al nivel para seguir y luego es barato quedarte con Sergio Ramos es mucho más barato que fichar a otro Nianzú No lo sé a lo mejor le dice Oye, pues ya jugué en el Sevilla ya cumplí mi sueño de volver pues ahora si vienen dándome la pasta gorda pues a lo mejor me voy y firmo el último gran contrato No hay más tú tía si quieres Sergio Ramos se va a quedar y si quieres Sergio Ramos decir pues me voy a Arabia me voy a otro sitio Yo no sé hasta dónde puede llegar económicamente Sevilla ponte que le dobla dos millones netos Dos millones, ¿no? Dos millones netos Bueno, pues sí ¿Sevilla puede llegar a dos millones netos? Claro Claro que puede ¿El Sevilla querrá llegar a dos millones netos? Sí ¿Sergio sigue al nivel que está últimamente? Seguro que sí ¿Será suficiente para Sergio? Oye, yo creo que a estas alturas él sabe que más de eso no le van a dar Y nos marchamos con Padel y con la gran noticia de que el sevillano Paquito Navarro va a estar en los cuartos de final del Premier Padel de Qatar junto a Sanyo Gutiérrez el reencuentro con su pareja con la que cosechó años atrás grandes éxitos no había tenido no había sido lo fructífera que esperaba el sevillano en su primer torneo pero ya parece que van cogiendo ritmo cuartos de final y posibilidad de hacer algo grande en este torneo hoy miércoles 6 de marzo se conmemora se conmemora el Día Mundial del Escultor algunos nombres como Martínez Montañez Juan de Mesa Juan de Astorga Sebastián Santos Castillo de la Struzzi Antonio Llanes Francisco Buiza Ortega Brú o Luis Álvarez Duarte entre algunos de estos miembros insignes de este gremio nos marchamos haciendo un pequeño homenaje a los imagineros que tanto han hecho por nuestra Semana Santa sean felices hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video